La guerra del pacifico, también conocida como la guerra del guano y del salitre, fue un conflicto bélico ocurrido en Sudamerica entre los años 1879 y 1884 esta guerra, por la forma en como fue desarrollada, es algo polémica y ha dado mucho de que discutir uno de los aspectos más destacados, es el hecho de que esta guerra, al principio, involucro a Perú y a Bolivia, quienes tenían un tratado de alianza contra Chile sin embargo, en el transcurso de la guerra, Bolivia traicionó a Perú, incumplió su tratado de alianza y simplemente dejó solo a Perú peleando contra Chile quien más adelante fue derrotado y perdió los territorios de Tacna, Arica y Tarapacá Sin embargo, ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué razón o motivo Bolivia se retiró del conflicto? ¿Y por qué no se quedó peleando junto a Perú hasta el final? La guerra comenzó porque el presidente boliviano, Hilarion Daza, rompió el tratado de límites y amistad con Chile al aumentarle el impuesto a una empresa chilena en el departamento del litoral, también conocido como Antofagasta Al empezar, todas estas hostilidades, Perú y Bolivia eran aliados, pero a su vez, ambos estaban en condiciones económicas, sociales, políticas y militares bastante precarias El presidente Hilarion Daza fue derrocado por un golpe de estado mientras se encontraba dirigiendo a las tropas bolivianas así que simplemente se fue a Perú, esperó a su familia y partió hacia Europa La nueva junta de gobierno boliviana, nombró a Narciso Campero, un oficial boliviano, presidente de Bolivia Campero fue a dirigir a sus tropas en la guerra, pero en 1880, un año después, ocurrió la batalla de Tacna En esta batalla, la mayor parte de las tropas regulares de Perú y Bolivia murieron Con esto, el ejército boliviano fue destruido, Campero regreso a su país y Bolivia no se involucró más en la guerra, al menos no directamente Durante los siguientes 4 años de la guerra, Bolivia, en teoría, seguía en guerra con Chile, pero no se involucró más directamente en la contienda Dentro de Bolivia, las condiciones eran muy malas, había hambrunas, sequías, rebeliones internas y un gran déficit fiscal La política boliviana estaba dividida en dos, por una parte estaban los guerristas, que querían volver a la guerra y ayudar a Perú Y por otra parte estaban los practicistas, quienes defendían hacer la paz con Chile y retirarse definitivamente del conflicto Sin embargo, a lo largo de los años, la clase política boliviana no pudo ponerse de acuerdo En gran medida, gracias a las pésimas condiciones del país, y simplemente llegó el año de 1884, Perú fue derrotado y firmó el tratado de Ancón En donde le entregó a Chile, Tarapacá, Tacna y Arica, por lo que Bolivia no tuvo más opción que, de igual manera, firmar un tratado de tregua y finalmente hacer la paz con Chile Entregándoles el departamento del litoral y con ello su salida al mar Si el video te gusto, por favor, dale like y suscríbete, comparte este video con tus amigos y hasta la próxima